Roja poderosa se lesiona los circuitos igual o más peligrosos que antes Comienzan los problemas en Hexatlón Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de después están teniendo un muy buen día Increíble, maravilloso, espectacular Yo soy Rob, ustedes son Madison Realities La cual pudieron escuchar al principio del video Pues tenemos que hablar de todo esto Así que pues a darle con información Todo esto de Hexatlón el primer día La verdad es que por la fortaleza, por la villa, tiempo tendiente se lo quedó Tenemos a este José Carlos Herrera Capitán Rojo, Capitán Azul, Lloridan Martínez La verdad es que estuvo muy pareja la cosa Nos sorprendió mucho JC Herrera Por el hecho de que lo atacaron mucho en su momento Así como a esta, como a este Maza Que incluso en la temporada anterior le echaban de que Para que lo metieron a él, lo hubieran metido a otro más Vimos aquí que tuvimos un marcador pues parejo Kelvin Chuy y Lloridan Pues están súper enrachados Chuy y Lloridan en específico O sea, los tres tienen mucha experiencia Pero Lloridan Acuérdense que entró como refuerzo y terminó ganando Este, la verdad es que nos sorprendió demasiado Porque, o sea, estadísticamente los refuerzos Los reemplazos no son tan buenos Pero en el caso de Lloridan Nos dio muchas sorpresas Vamos a ver como mejoran también los hombres rojos Y las mujeres azules Que no lograron pues obviamente hacer punto El circuito y en general algunos circuitos nuevos Que tenemos en Exatlón Son muy peligrosos Tienen que corregir esa parte Tiene que ser menos riesgoso O sea, tiene que ser menos vistoso Deben de tener ya protección O sea, coderas, rodilleras, el casco Es lo que les había dicho en la mañana Todo esto de reto, cuatro elementos Cuida mucho a los atletas Y pues las lesiones son más de golpes en la cara Así como una parra Pero no una lesión Así que sea la rodilla O una O el codo O sea, una articulación Como lo que estamos teniendo con Chili Cantú Se supone que va a estar lesionándose De la rodilla Y la verdad es que No nos gustaría que comenzaran los problemas en Exatlón Porque mucha gente se desilusiona Y lo empieza a dejar de ver Cuando empieza a ver que hay lesiones Y que le dicen No, pues estás tiempo indefinido Parada Pero es alguien como Chili Cantú Pues mucha gente sí se queja Mucha gente se dice Pues no es justo porque Como les había dicho en la mañana O sea, ya esperamos Seis temporadas Seis, siete temporadas Para verla de vuelta O sea, es la primera ganadora de Exatlón Entonces Ella es muy importante Vamos a tener Miércoles de sentencia También faltan los Exa Points A ver si meten Exa Boy Entonces el tipo de dinámicas Que son los viajes Y todo eso También está Pues padre Pero al ser una temporada Que se va a hacer Más larga Los lingotes Y todo eso Los van a estar pues Reteniendo un poco Acuérdense que Se supone que dura seis meses Entonces yo digo Yo digo que dura cuatro meses Entonces si dura cuatro meses Si van a estar Como que alargando Los beneficios Y pues mucha gente Si se aburre de que Naps Es por villas Es por fortalezas Es por cena con palomitas Entonces hay muchos Y es que las dinámicas Pues no van a estar Tan interesantes Pero esperamos Que no salgan Nuestros atletas Favoritos Ustedes me pueden dejar Sobre en los comentarios ¿Qué opinan De todos estos circuitos? Si son peligrosos Yo digo que si La producción debería ser algo Para proteger A nuestros atletas Así que pues gracias Por ver mi video Yo soy Rob Este es Madison Realities Nos vemos a rato Me despido Cúense mucho Bye 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 Chau